Ni hay condiciones de seguridad para hacerlo, creo que ni siquiera se toman en cuenta todos los ciudadanos que en su momento expresaban que no había esa empatía de hacer este tipo de eventos. Fue una medida, sería muy responsable si hubiera continuado con ese evento. En la seguridad o mismo activar la economía salmantina, que yo creo que sí vamos a salir, y repito, no me quiero ver muy pesimista, pero sí vamos a tener bastantes estragos.